Estamos por aquí en Charayave, en el sector La Mogotera. Lo prometido por el presidente Nicolás Maduro, hoy se está materializando para estos sectores, donde aquí, en este pozo denominado San José Obrero, va a proporcionar 1.200.000 litros diarios de agua. Además de eso, que hicimos una aducción de 500 metros de tubería, para que el pueblo de estos sectores tenga agua por tubería. Y hoy, en nombre del presidente Nicolás Maduro, vamos oficialmente a reaperturar este pozo, con amor al pueblo. Amor con amor se paga. Y es por eso que estamos aquí, cumpliendo la instrucción del presidente Nicolás Maduro, y bueno, vamos a abrir este chorro. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva el presidente Nicolás Maduro!